antes de comenzar recuerda que si te gustan los vídeos puedes ayudar al canal dejando un me gusta suscribiéndote y activando las notificaciones que es totalmente gratis hoy les traigo una historia de tres hermanas pobretonas tanto que la mayor de éstas le cuenta a su hermana que una vez junto a sus amigas celebraron su cumpleaños prendiendo una vela encima de huevos ya que no tenían para la torta ni mucho menos sabían cómo hacerla las hermanas o quieren darle lo mejor a su hermanita ingé pero la adolescente sabe que no tiene una vida fácil aunque sus hermanas quieren regalarle un viaje a europa ella se niega pero la desgracia les llega a estas hermanas ya que cometen el error de dejar desprotegido el sobre con todos sus ahorros y en un momento de locura de su madre quien solamente piensa en ella abandona a sus hijas y se roba todo el dinero dejando una nota donde explica que simplemente quiere vivir para ella luego conocemos las vidas ajetreadas de las hermanas mayores por un lado tenemos a ingo que trabaja en una empresa de finanzas y tiene una mejor amiga que la quiere muchísimo y quien hará algo para que su vida cambie pero más adelante le diré que ella es la paria del grupo por ser la más pobre y sus compañeras son demasiado odiosas por otro lado tenemos a inkyo ella es reportera y aunque es muy agarrida le falta experiencia para los reportajes además tiene una sanbe que no la quiere tanto y la cual la llevará a la extrema miseria pero volviendo con el tema del viaje su madre les pide que hablen con su tía abuela que ella les ayudará por lo que mientras inho se reúne con su amiga la cual la lleva a un lugar bastante caro y hasta le transfiere un par de uones para el viaje de su hermana menor inkyo se encuentra con su tía abuela la cual le comenta que le dará el dinero que necesita a cambio de que la visite cada semana y le lea el periódico algo de lo que ella no se niega debo mencionar que en este momento ella se encuentra con un muchacho que por casualidad de la vida va a la casa de su tía abuela a dejar un paquete después descubre que su tía abuela lo había llamado además debo mencionar que durante la cita de inho con su amiga se topa con una mujer que alaga sus zapatos los cuales les prestó su amiga y además que si le ven cara conocida esta mujer vestida de rojo es porque vieron alquimia de almas drama que resumió mi canal y además deje un vídeo análisis de lo que veremos en la segunda temporada de esa historia si es que no vieron los vídeos se los dejo en la i pasando la mitad del capítulo de a poco la cuestión se va complicando tanto que inho descubre que su hermana estaba tratando de ganar dinero pintando una compañera después la amiga de la mayor de las o se va de viaje sin antes hacerle firmar unos papeles que están en inglés y dejarle unos informes reveladores sobre sus compañeras de trabajo por su lado la hermana del medio continúa con su arduo trabajo que la lleva a confrontarse con un político corrupto y después perder la confianza con sus empleadores ya que resulta que esta muchacha siempre llevaba consigo enjuague bucal pero luego de discutir con el político descubren que no era un enjuague sino tequila por lo que la suspenden un mes y debe ir a rehabilitación ya que es dependiente del alcohol el primer capítulo termina un fire ya que inho descubre que su gran amiga se suicidó y después de lidiar con toda la prensa y la empresa hablando mal de ella llega a su límite y decide mencionar toda la verdad detrás de sus compañeras odiosas por lo que todos descubren que la jefa de su área está saliendo con un compañero de trabajo pero aquí no termina la cosa ya que después el jefe la llama y descubre que su amiga estuvo robando dinero a la empresa de hace bastante tiempo algo que ella no comprende y para finitar su relación con este lugar tan sucio decide renunciar pero aquí no termina el capítulo ya que lo último que vemos es a inho llegando al lugar donde su amiga hacía yoga y encontrando en el closet que le dieron 700 mil millones de wones con una nota donde su amiga le menciona que espera que ahora pueda ser feliz con sus hermanas y esto fue lo que pasó en el primer capítulo de little woman recuerden que esta historia va a tener 12 capítulos los cuales se emitirán sábado y domingos no olviden dejar un like suscribirse y nos vemos en otro vídeo